Extrema. Bueno, aquí tenemos a otros tres participantes de la categoría de 500 kilómetros, la Strain de la Gran Canaria Mototran 2015. Tres pilotos que no traen cara de haber sufrido mucho parece, pero ¿cómo ha ido la ruta? Nos hemos lavado la cara justo antes de llegar al centro comercial. O sea que ha sido dura, realmente ha sido extrema. Ha sido extrema. Realmente ha tenido un componente técnico muy superior al que esperábamos y el punto de resistencia física se ha notado también. Psicológicamente había que estar en la carrera. Vamos en la aventura, vamos. Muy bien. ¿Y para las monturas también muy exigente? Para las monturas ha sido bastante exigente también, pero este tipo de motos hay que quitarse el sombrero realmente porque son una verdadera joya. Son motos muy duras y que han llegado hasta el final prácticamente sin problema. Tú además eres el participante que has venido de Tenerife. En Tenerife no se hace una prueba parecida. Pues de este calibre no. Que yo conozca, no. Bueno, entonces Borja se tendrá que poner las pilas para ir a Tenerife a ver si organiza... Borja tiene las pilas puestas. Sí. Yo creo que muchísimas gracias desde aquí. Ha sido una organización increíble. Ha sido un protocolo de seguridad brutal. La verdad que también nos quitamos el sombrero con Borja y la organización que ha hecho posible hacer el evento en la ruta modo tranquilo. Y el factor de la diferencia de temperaturas entre unos puntos y otros de la isla, ¿cómo lo habéis llevado? Se nota, se nota mucho. Sí. Se nota pollo. Sí. O sea que eso ha acrecentado quizás la dureza. Ha sido mucho calor, entramos muy duros. Ha sido extenuante y luego la parte nocturna ha hecho bajo tres grados. No recuerdo mal. Se va a haber muchos, muchos, muchos fríos. Pues nada, felicidades a los tres y esperaros veros en la próxima edición. Gracias a este equipo que es increíble. Venga, todo es increíble.